De Julio César Falcioni en Independiente, presentación de Matías de Federico, Juan Manuel Insaurralde, Leandro Somoza, míralo en la platea de Alex Vélez, refuerzo ya del equipo Ceneice, Antonio Mohamed, que había perdido en esta copa, en su primer partido ante San Lorenzo 3 a 2 y el abrazo de dos viejos conocidos en Banfield, Roberto Bation y Julio César Falcioni, y en la acción Méndez, MEDE, que fue doble 5 el chileno con Jesús Méndez. Este es Juan Manuel Insaurralde, que tenía ganas de ahí, le pegó, sí, y bien por Adrián Gavarini, uno presume el suplente de Hilario Navarro, tiene buenos porteros, Independiente, porque también está Fabián Asma, Falcioni, mira, los últimos dos técnicos de Boca que debutaron a principios de año, habían sido Miguel Ángel Rufus y Carlos Siski en 2007 y 2008, ambos un 15 de enero, y justamente frente Independiente, qué curiosidad. De Federico Desborda Insaurralde, bien por Lucchetti, Matías De Federico hacía su presentación, como les contaba, ahí está la imagen del ex Corintians y Huracán, y la imagen de este hombre. Martín Palermo, acaso arrancó su último semestre como profesional, bueno, veremos, Biato, Méndez, va a encontrar a Pochi Chávez, el enganche del zurdo, y gran gol de Pochi, octavo ya, para él en Boca, 6 por partidos oficiales, 2 por amistosos, el otro de este tipo, el encuentro se había sido ante Tecos de México en julio de 2008, muy buen enganche de Christian Chávez, y el zurdazo, hasta el momento en los 7 encuentros que había marcado, Boca había ganado 6 y ha empatado 1, justamente el mencionado ante el equipo azteca, Biato, le gana Bation, le pega, el rebote queda en Nico Colazo, zurdazo y travesaño, y afuera, que salvaba Independiente del segundo, se acaba ya el primer tiempo, Juan Román Riquelme en la platea, el fantasista de Boca sería titular en el primer superclásico de 2011, el próximo sábado 22, allí mismo, el Mar del Plata, Moche con el tiro de esquina y cabezazo del ex Newells, Juan Manuel Insaurralde, tercer gol en Boca para él, se había marcado Olimpo y Alanuz en la apertura 2010, Buen centro de Pablo Moche, que fue titular, al igual que Lucas Biati, la dupla de J.C. Falcioni en ataque, y cabezazo de Juan Manuel Insaurralde, después Iván Pérez, el zurdo, y buena respuesta de Christian Lucchetti, dijo Falcioni que entre Lucchetti y Javier García, en estos partidos se iba a definir el titular en el torneo, si es que no llega un arquero antes, Jesús Méndez iba a decir adiós, porque se fue lesionado, a los 15 del complemento, ingresaría en su lugar, este hombre, Pichi, Christian Herpes, y a los 19 va a debutar independiente, el colombiano José Iván Vélez, otro refuerzo del rojo para 2011, el ex América de Cali, y 11 Caldas, de Federico, nuevamente el zurdo, Iván Pérez, prueba ahí cerca, dijo haber tiempo para más, Pitola Berni, triunfo de Boca 2 a 0, mismo resultado en el último partido de verano, que habían jugado entre sí, el 20 de enero de 2009.